Muy buenas amigos, nos encontramos en la cancha número 5 de teléfonos disfrutando del partido que están disputando Gustavo Ruiz Lima quien vemos en la parte inferior del curso Gustavo está recibiendo el ataque de Diego Dengra el partido que está disputando por la segunda ronda del torneo de Monte Carlo V un partido muy pero muy caliente los jugadores que vienen de cruzarse hace poco me lo voy a devolver muy patente el saque de Diego no 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 Gracias por ver el video